Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Edwin, esta serenata con mucho cariño de parte de tu familia Hoy 28 de junio, disfruta de la acción del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 Y la palabra es muy bonita que se escucha, familia, sí señor. Bueno, buenas noches para todos, nos presentamos, somos el Maracho Joderín, primera clase. Es un placer estar acompañando a Edwin en esta fecha tan especial. De pronto te puedes acomodar de este ladito, si es posible, muchísimas gracias. Para darle paso a los muchachos que puedan ingresar. No, espera, espera, no me pasan los muchachos. Eso, muchas gracias. Vamos con este bien bonito para ti de cumpleaños, para que me acompañen. ¡Toro, toro! ¡A mí verde! ¡Toro, toro! ¡A mí verde! ¡A mí verde! ¡A mí verde! ¡Toro, toro! Yo así le recomiendo para ti de Dios cuorto. Feliz, feliz mi Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla, pero es muy feliz Que seamos todos en esta reunión Con esta amistad llegamos aquí En eins de la vida en esta gracia Mi visión de Panamá Mi visión de Panamá Mi visión de Panamá Mi visión de Panamá Mi felicitaciones Que cumpla muchos más Que alguien te cuide Que alguien te puede bastante Porque de mi parte También te cuida mis felicitaciones que te ha dicho en su madre el aplauso bien bonito que eso es un gran año eso que dice aventurero yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta me gusta de todo me gustan las alma si la chaparrita la flaca la gorda si la chiquitita se queda si viene se divorciadita me encanta la chata de cara bonita y por eso vengo aquí cantando con mi canción yo soy el aventurero por mi lindo corazón si señor el mundo me importa poco y hago de mi lo que quiero soy un gran y buen amigo no soy un mayor más sincero yo juego baraja y soy para rantear los mismos de sobra tequila fiscal los mismos juguetes la pena el champán los mismos de baile que tengo que danza y de cara que hay un chachachá yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas las cuiden si señores o no respondo yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta festejar de todo me gustan las altas y las chaparritas las flacas las gordas y las chiquititas me encantan las chatas de caras bobitas me gustan las suegras que no sean celosas me encantan las chatas por corres balosas que tengan hermanos que no sean celosos que tengan sus novios cara de baboso me gusta la vida me encanta el amor soy aventurero revacilador y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero y hasta luego mis guates ahí nos vemos aventurero yo soy bien apanado eso bien bonito que es escuchen claro que sí eso que dices para que pasen los hijos bien el besito y el abrazo eso sí y el abrazo se va perdiendo en el tiempo mis años se van quedando muy lejos muy lejos ya no me lleva mi padre la mano solamente sus consejos viven en mi los recuerdos me llaman me llaman me llaman mi madre me llaman mi madre Ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos. Tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los daños, porque mi padre ya sabrá que tú se ha cubierto de arrugas, sus manos y de llaves sus cabellos. Oh señor, me tené tiempo que pida, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, no es mi verdad, si no es mal o bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si bien quisieras un beso, ya no me encuentre aquí. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Mientras tanto, dame el plazo y vamos a ver qué vas a decirme. Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó El bonito apelado, si quieres escuchar familia Bueno familia, llegó el momento de unas palabritas Quien de los presentes quisiera decirle algo al cumpleañero Leo Unas palabritas para el cumpleañero Es que no puede caminar No, pues gracias a todos por venir de verdad Estamos aquí con Ewin, una gran persona, un gran amigo Hola amigos, lo ilumine, lo proteja Siga siempre la gran persona que es con nosotros Que siempre ha estado con nosotros desde pequeñito Y para nosotros es una bendición estar siempre al lado de él Le doy gracias por su amistad Por estar aquí compartiendo Y no, Ewin, feliz cumpleaños hermano Que cumpla 60, 80 Y que siga al lado de nosotros hermano Que cumpla todos los años que tiene Y hasta más Lo merece y perdón Un aplauso Bueno Feliz cumpleaños hermano Que eso lo hicimos Todos nosotros Su sobrina que tanto Mi negrita Me disculpa Y la voy a poner el corazón No voy a poner la reya Abre a ella Que eso se lo hicimos con mucho cariño Estamos acá Los que somos Los que siempre hemos estado Familia en familia Ante todo Sus amigos Sus dos grandes amigos Que lo apoyan en el buena sin hermano Nosotros sus hermanos Sus padres Sus sobrinos Aquí Que lo queremos mucho Lo apreciamos Lo deseo Que ha sido un bravo Muchos, muchos años Nos conocimos Y que es lo que estamos viviendo ahorita Bueno Bravo Bueno vamos con esto Muy bonito Esto que se titula El camino de vida De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos llevará Sus cuidados Mientras sus manos Dejen las distancias Los que llegan los años Juveniles Por luego los amigos El colegio El alma Ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De un toco El que da un sueño El reto Con un bonaciel Las verdes Por primer amor El alma No quiere Y volar Con un menú Que estamos Otra etapa En el camino Un hombre Y una mujer Unidos Por la fe Y la esperanza Y presión De la unión Que Dios bendijo Que alegran el hogar Con su presencia Que se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Descortan sus esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esta felicidad Tan alejada Lleguen lejos Y se van Algunos Se han nacido A Dios El frío De la soledad Volve a nuestro corazón Y escuelas Tu amor Mío Que hoy te pido Como le pido A Dios Y llega La vejez Que estén Conmigo Quien aplausos Para ustedes Para que se escuchen Vamos con eso Que dice El hijo desobediente Ahí, ahí, ahí Si es verdad Un domingo Estando errando, se encontraron dos mancedos Metiendo malo a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, hoy llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Este día que mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada, me traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, ven y ven Dios Te perdone Bajaron alto de abierto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta vez despido, con la estrella del oriente El sol le fue de pasar al hijo de él Yo me divierte El aplauso bien bonito, sí señor Y el marachiló quiere bailar Y el marachiló quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachiló quiere tomar Y el marachiló quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay brindar Bueno, vamos con ese zapateo para ustedes, las palmitas arriba. Bueno, vamos con ese zapateo para ustedes, las palmitas arriba. Un pequeño detalle para el cumpleañero de parte de su familia, para que siga cumpliendo muchísimos años más. No nos podemos despedir sin la última canción, la canción de la ñapita. Algo que quieras escuchar, alguna canción que te guste. ¿La cucaracha? Eso. Siempre me ha gustado mujeres divinas. Mujeres divinas. Vamos con eso. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una doce contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo me ya pintaba algunas caras. Me dijo, es un viejo compañero, que no hable mi presencia de las damas. Le dije que no hable mi presencia de las damas. Hablando de mujeres, hablamos de lo mal que nos sacaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. El aplauso muy bonito para ustedes familia, de esta manera se despide su mariachi. No quieren seguirnos en todas las redes sociales con Mariachi Juvenil. Primera clase, Dios los bendiga. Chao, chao. Recuerda nuestros paquetes. Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.